hola bienvenidos yo soy marivy gonzález y esto es el rincón de ángela en el tutorial de hoy vamos a decorar una cajita de herramientas de la marca artemio con papel de scrap así que si quieres ver cómo lo he hecho no te pierdas este vídeo esta es la caja de herramientas de madera que vamos a decorar como veis de la marca artemio vamos a eliminar los sellitos estos que tienen aquí también se pueden quitar con una pistola de calor o con un cúter como estoy haciendo yo como siempre te dejaré el enlace a este y todos los materiales que voy a utilizar en la cajita de información del vídeo lo primero que voy a hacer es pintar el interior de la caja con pintura chalky o pintura a la tiza en color azul el asa la voy a pintar también con pintura chalky o pintura a la tiza en color fucsia toda la parte exterior de la caja la voy a pintar también con pintura a la tiza o pintura chalky finis en color blanco para decorar esta caja de herramientas voy a utilizar la colección de papeles rainbow de artemio esta colección tiene como motivo principal los unicornios que me encantan y vienen con unos dibujos súper chulos como el gramaje de esta colección no es muy alto me permite hacer trabajos tanto de scrap como de decoupage como podéis ver los colores son muy pastelitos muy suaves y los dibujos son preciosos voy a elegir cuatro hojas como vienen dos hojas de cada diseño voy a elegir dos diseños para decorar la parte exterior de la caja con una regla voy a medir lo que mide la parte frontal de la caja y voy a recortar dos de los papeles con esta medida para cortar el papel en la medida del lateral de la caja pongo la caja sobre el papel y con un lápiz voy a marcar todo el contorno después lo recortó con una tijera y de esta pieza también voy a cortar otra igual con el pegamento para decoupage de la marca artemio voy a aplicarlo sobre la madera y encima voy a colocar el papel seguidamente pongo el papel sobre el pegamento y aprieto con las manos para que se ajuste muy muy bien a la caja esto también puedes hacerlo con un paño seco y de esta manera se ajusta muy bien el papel hacemos lo mismo en el otro lateral de la caja de la misma forma vamos a decorar también los laterales de la caja ponemos el pegamento y pondremos el papel encima del pegamento y lo ajustaremos muy muy bien con las manos con un compás voy a trazar un círculo para decorar el lateral de la caja con este bonito unicornio y y y y y y y y y con el mismo pegamento vamos a pegar los circulitos de unicornio en el interior de la caja ponemos una capa de pegamento ponemos el papel encima y lo apretamos muy bien después le ponemos un poquito de pegamento por encima a modo de sellador y y con el mismo pegamento que como ya he dicho es barniz y sellador vamos a pintar toda la caja por dentro y por fuera y también por encima del papel y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado una preciosa caja de herramientas de unicornio como siempre si te gustó déjame un comentario dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo y ya me despido un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo y y y